Cuando esto pase, intenta montarte en la base lo más rápido posible y esperar el disparo. D, permite agarrar todo tipo de pelota que venga. El primera base debe cubrir toda esta zona, desde rolling, líneas y fly que estén en su alcance. Hacer esto te obligará a no organizar en primera y tendrás que correr en cada jugada para poder llegar tiempo a la base. Tu posición también dependerá de si el bateador es zurdo o derecho. Mucho cuidado de no ponerte muy lejos, porque si no, no llegarás a tiempo a la almohadilla para recibir un tiro. Si el rolling es un poco abierto, el segunda base podrá entrar a primera para ayudar. Ser y primera para tratar de reducir la carrera en home o si es posible, jugar para doble. Por lo que estamos sacrificando mucho más rango, pero estaremos tratando de evitar que una carrera si logra sacar al corredor. Por eso cuando te lance la pelota, deberás intentar tocarlo lo más rápido. En un batazo al jardín derecho, debemos alinearnos lo mejor posible entre espacios. NPLRD Network, la plataforma de proyección y manejo de los nuevos prospectos y futuras estrellas. Suscríbete a nuestro canal.